Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están agromarqueteros? Espero que hoy estén muy bien. Vamos a hablar acerca de un tema que va a vincular mucho la parte técnica con la parte comercial, con la parte de ventas, con la parte de marketing, que es algo que a nosotros nos gusta mucho. Y vamos a hablar justamente acerca de información. Información en el sector agropecuario. ¿Qué tan importante termina siendo manejar buena información, brindar buena información? Y obviamente que los productores tengan una gran información para justamente tomar también ellos mejores decisiones. Te dejo algunos datos, pues hay un estudio de la FAO justamente que revela que hasta el 70% de las pérdidas de cosecha en el mundo, en los países en vías de desarrollo, principalmente se debe a la falta de información y obviamente también a las tecnologías. ¿Qué importante termina siendo la información en nuestro sector? Pues de alguna u otra manera una encuesta en agriculturas de Latinoamérica justamente mencionan que el 95% de ellos consideran crucial la información para tomar mejores decisiones. ¿Qué importante clave? Mejores decisiones basados en justamente toda la información que nosotros tenemos. Y recuerda muy bien que en un sector tan complejo, tan competitivo, tan cambiante, es importante que nosotros tengamos la información en tiempo real. La información que nos pueda a nosotros determinar justamente qué acciones podemos trabajar para mitigar o para lograr un mejor objetivo. Permíteme presentarme para los que aún no me conocen. Mi nombre es Edward Guaman, soy director de Agromarketing Latam. Y venimos ya hace mucho tiempo trabajando y desarrollando diferentes herramientas para justamente llegar a más productores, a más empresas de insumos para poder generar valor. Soy ingeniero agrónomo de profesión. Me considero un eterno aprendiz en todo este proceso de crecimiento y de desarrollo. Y hace ya más de 7 años formamos lo que hoy es Agromarketing Latam, ayudando mucho a productores, ayudando también mucho a emprendedores, ¿no? Y tratando de capacitar mucho, viendo todo el esquema de data y, por supuesto, trabajando de la mano con agricultura, que es lo que a nosotros nos gusta y que de alguna manera, pues, nos motiva a seguir trabajando. ¿Qué tan importante termina siendo la información en el campo? Antes de eso, recuerda que mostrar la información, ojo, dar información, también te puede dar a ti visibilidad de marca, puede a ti darte alcance de mercado y, obviamente, también un crecimiento de negocio. Si eso lo vinculas a conceptos que hemos estado viendo en videos pasados acerca de Agromarketing, pues, termina siendo una base fundamental para justamente llegar a más productores, llegar con nuevos servicios o nuevos productos y, de esta manera, lograr un mejor crecimiento en cuanto a la venta. Hay unos esquemas que son importantes, que es la desinformación. Dentro del sector, y personalmente también lo he vivido, uno de los grandes problemas que existe cuando no hay información o cuando una persona productora, pues, compra algo sin informarse, principalmente es compra de productos o de servicios que no son adecuados para las necesidades del cultivo. Esto es fundamental. Hay muchos espacios donde hay mucha gente que puede recomendar ciertas cosas, pero es clave y es importante, no solamente ir a hacer un análisis, sino que ir, evaluar el campo, trabajar en base a eso y con eso justamente desarrollar. Evitemos frustraciones de nuestros productores agrícolas justamente yendo desde el punto de vista técnico a dar una visita y esa visita que sea una visita técnica, bien trabajada, bien determinada. Otro punto importante que va a vincular mucho la desinformación es la implementación de técnicas agrícolas con pocos resultados en la producción. Si bien es cierto, una de las cosas que incluso nosotros motivamos mucho es a las pruebas, pues nosotros también tenemos que validarlo en campo, pero anteriormente considero que también tienen que estar validados por las empresas de insumos de repente, de semillas, de fertilizantes, de agroquímicos y demás, pues ellos también tienen que validar y eso obviamente es una labor de ellos. Otro punto importante termina siendo las pérdidas económicas por decisiones en malas inversiones. Desinformación es igual a una apuesta con ojos cerrados de algo que de repente puede pasar o que no puede pasar. Ojo, esto es importante para que puedan ustedes determinar que la inversión que van a hacer, pues sea de alguna manera o que tenga un menor riesgo. Como sabemos, pues todas las inversiones llevan de alguna manera un riesgo. Entonces, sobre esta desinformación, tenemos que decir que la información sólida y confiable nos va a permitir principalmente tomar mejores decisiones y mejor aún si estas decisiones son estratégicas. Entonces, tenemos que nosotros pensar siempre en la optimización de nuestro recurso y obviamente en el incremento de la rentabilidad del negocio. Cuando decimos principalmente optimización del recurso, si estamos hablando de un productor, pues también es su tiempo, también es todo el proceso que lleva de producción del cultivo y obviamente en el esquema de rentabilidad, tener información de mercado, por ejemplo, va a ser fundamental para poder trabajar y desarrollar su planificación de cosecha. Y eso, pues muchos lo hemos visto justamente en campo. Ahora, la falta de información puede llevar obviamente a errores que pueden ser muy costosos y de alguna manera podemos tomar decisiones erróneas en cuanto incluso a aplicaciones de productos que no son adecuadas para el cultivo, que no tienen el registro o que simplemente son productos adulterados. Ese es otro de los grandes problemas que existe justamente en este proceso de la agricultura. Al ser un sector tan frágil, pues hay mucha gente que se aprovecha y eso hay que evitarlo a toda costa. Por eso que es clave e importante que todos los actores de la cadena del agronegocio, pues tengan a bien que puedan mantener y dar información. No solamente una información comercial, sino una información de valor que permita tomar decisiones al productor. Algunas de las cosas importantes que pienso que las empresas de insumos agropecuarios que son con las que más trabajamos tienen que hacer son sus pruebas de campo. Estas validaciones de productos técnicos pues son sumamente importantes. Esto va a ayudar a generar una mayor confianza. Si tú tienes un resultado positivo, si tú tienes un resultado que de alguna manera está mostrando cierta mejora o de repente es igual a un producto que está en el mercado hoy, pero tú tienes de repente un mejor alcance en cuanto a precio y demás, pues es importante que lo manifiestes, lo trabajes, lo desarrolles, lo divulgues, porque de alguna manera no solamente va a ayudar con la información, sino también con la mejor toma de decisiones. Ahora, hacer ensayos, sí, pero con datos concretos, con datos estadísticos, con datos que nos permitan llegar justamente a ese proceso de toma de decisión mucho más estratégica que es a donde debemos de apuntar realmente. ¿Ok? La agricultura tiene que también tomar decisiones mucho más estratégicas, tanto el agricultor pequeño como la gran agroindustria. Tenemos que comenzar a ver como parte de los resultados técnicos pues estos esquemas estadísticos, números que sean fáciles de asimilar y que de alguna manera se puedan trabajar. ¿Qué herramientas y metodologías pues existen para esto? Principalmente parcelas demostrativas experimentales. Me gusta mucho esto, los tratamientos, muchos tratamientos. En algún momento cuando he sido promotor, pues muchos tratamientos son importantes para justamente evaluar no solamente una característica, sino diferentes características de resultados que puedan dar el producto que tú estás aplicando. Otro punto importante que a mí también me está gustando bastante son los análisis de laboratorio. ¿Qué tan importante terminan siendo los laboratorios? Los contenidos del producto. Ojo, esto de cara al esquema comercial es muy importante porque también te permite comparar ciertos ingredientes activos, ciertas concentraciones y si eso lo demuestras adicional en campo, pues creo que tienes un muy buen argumento técnico para justamente crecer en un proceso comercial. Hay otros que pueden ser el monitoreo de variables y también un poco más de metodología científica para justamente lograr estos ensayos, estas herramientas o esta información que nosotros necesitamos vincularla al campo. Es importante que también una vez que tengamos todos estos resultados y si es que estamos aplicándolo en una parcela, en un predio de un productor, pues escuchemos también a él. ¿Y qué mejor también si podemos de alguna manera tener un testimonial de esa persona? La validación no solamente termina siendo una validación estadística, científica, sino también la validación de la persona, la validación emocional de esta mayor producción, de sentir que la planta está mejor, entonces va a ser muy importante. Aquí, obviamente, el proceso de hacer un ensayo, pues te recomiendo que siempre busques agricultores, productores, líderes, porque ellos de alguna manera van a ser un mejor referente en la zona geográfica en la cual te encuentres. Así que comienza a evaluar justamente eso. ¿Qué otra cosa tú puedes evaluar en un testimonial de justamente un ensayo? Pues haz preguntas y acá te dejo estos tips, porque es importante. Haz preguntas que de alguna manera generen respuestas honestas y muy detalladas. ¿Ok? Presenta de alguna manera todos estos testimoniales de una manera atractiva. ¿Ok? Hoy por hoy hay muchas empresas que lo están haciendo. De verdad que felicito a muchas de ellas que están trabajando mucho con sus testimoniales. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen mucho tiempo, conocen mucho a sus clientes y se hace muy sencillo trabajar con el esquema de testimoniales. Así que todo el proceso técnico trasládalo también en un proceso digital. Por eso que al inicio te decía que podíamos estar estableciendo mucha relación entre la parte técnica y la parte de comunicación. Recuerda, por favor, que la información es vital para el éxito en todo nuestro sector agro. Evitemos justamente que muchas personas sean estafadas o de alguna manera sean engañadas con productos que no tienen sentido en el mercado tanto porque son adulterados o porque realmente no cumplen con las características o el requerimiento que tiene una planta en su etapa fenológica que está. ¿Ok? Así que es importante eso. Otro, pruebas y ensayos te dan datos concretos, pero datos concretos. ¿Ok? No lo hagas todo visual. Da, maneja una data, maneja un esquema científico que te pueda ayudar a ti. Y obviamente trasládalo de alguna manera a un testimonial, trasládalo a un esquema en el cual el productor pueda de alguna manera decirte todo lo que está viviendo en este proceso de ensayo. ¿Ok? Siempre es importante de cara al productor pues tomar mejores decisiones. Para eso necesitas mucha información del producto, fichas técnicas, hojas de seguridad, entre otros, que justamente permiten que nuestro sector pues sea una mejor, un mejor sector para producir. Hagamos que el sector también sea mucho más atractivo. Ojo, si tú eres un ingeniero comercial, un representante técnico, desarrolla tus pruebas y ensayos para justamente validar esta eficacia del producto. Por favor, valora el esquema técnico. Es una herramienta comercial. Por favor, no dejes de lado tu aspecto técnico. Esto siempre les digo a todas las personas que llegan a mí para hablar solamente de marketing o solamente de ventas. No abandonen su esquema técnico. No abandonen ese espíritu técnico que tienen. Sigan capacitándose en esquemas técnicos. Es sumamente importante. ¿Ok? Y obviamente si pudieras compartir tu experiencia desarrollando el ensayo, no solamente el testimonial de tu productor, sino tu propia experiencia, pues creo que va a ser muy enriquecedora no solamente para ti, no solamente para la empresa, sino también para todo el sector. Hemos visto antes que la información no es solo poder. ¿Ok? Sino también es una herramienta muy importante para la sostenibilidad y la resiliencia en el sector agropecuario. Así que evalúa muy bien este esquema. Manejemos una información transparente, una información que permita crecimiento de todas las personas y que permite el crecimiento obviamente de este sector. Invertir en la generación de difusión que es el otro paso es clave, es muy importante. Podemos tener un excelente producto, podemos tener la validación de este excelente producto, pero si nadie lo conoce, si tú no te expones, si no tienes una forma de comunicar que no sea la que es, que no es la correcta, pues definitivamente vas a tener tu un vacío totalmente en tu comunicación, vas a tener un vacío en tu comercialización porque poca gente va a conocer tu producto. Si crees que esta charla te ha parecido interesante, te ha parecido que genera un poco más de valor, por favor te pido que lo compartas, nos ayudes a llegar a más gente porque de alguna u otra manera estamos tratando de generar mucho más valor al sector agropecuario a partir de conceptos que son sumamente importantes, que creemos que todo el mundo tiene que tenerlos claros porque si tú eres parte de una extensión agraria pues es clave e importante que puedas demostrar eso y que puedas dar información que sea vital para el crecimiento del sector. Así que nos vemos en un próximo video. Éxitos. ¡Suscríbete!